y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal MasterDive Minion desde Conan Exiles para continuar por aquí con todo lo que nos quedaba pendiente que hoy básicamente pues nos vamos a dedicar un poco a lo que es ya la mejora de equipamiento y a terminar algunas cositas que nos hacen falta para poder empezar a buscar ya esclavos y cosas a ver un tema importante que me he dado cuenta vale porque he ido a por agua me hacía falta básicamente el caso es que he subido y me he dado cuenta que en la ciudad no me ataca nadie y hay gente de todos los sitios diferentes o sea hay bueno gente de sitio vale no me acuerdo ahora mismo los nombres sumerio yo que sé gente vale el caso es que allí no te ataca nadie ni nada de nada con lo que podemos saquear tranquilamente y de forma feliz y sin problema ninguno tema importante para los esclavos hay aquí de hecho está todavía cargando un poco el juego vale porque lo acabo de arrancar está por aquí lo del tema este lo de las gachas vale he estado mirando un poco a ver cómo iba lo del tema ese porque supuestamente les tienes que poner las gachas esas y entonces digamos que a base de empujar la rueda y darle de comer pues hace tu amigo no y entonces es cuando pasa a ser tu esclavo porque esto esclavo no tu amigo las cosas son así les da de comer gachas y automáticamente bueno pues se van convirtiendo en amigables entonces qué es lo que pasa que para eso necesitamos un caldero que es una olla vale que es la olla de los esclavos donde está la olla en mí aquí en el sitio este vale entonces a ver si carga no perdón aquí en la del carpintero aquí está la olla vale entonces tenemos aquí la olla del esclavo que son 25 ramas y 50 barras de hierro qué es lo que pasa que fuera de cámara me he dedicado a ir poniendo a quemar cosas vale que de hecho aquí le vamos a dar al play mientras tanto vale he comprobado lo del tema del carbón el carbón da muchísimo pero muchísimo más tiempo de combustión que la madera así que estamos haciendo barritas para todo lo que vamos a ir necesitando el acero evidentemente es simplemente lo que he ido rescatando la plata son las que cogí el otro día pero bueno vamos a coger por aquí estos 90 de hierro y vamos a coger por aquí perdón de aquí los ramas o cordeles creo que eran ramas lo que me hacía falta y vamos a hacer lo primero de todo la olla esta vale o a lo mejor me como una mierda lo tengo que pasar aquí disculpar ahora sí entonces vamos a crear una olla veis que pone además una olla para alimentar esclavos y esto lo vamos a sacar fuera qué pollas es eso tío en serio tengo que ir los lamentos del esclavo por favor quejase un poco más bajo que estoy grabando un vídeo vale ostras creo que va en serio o sea el pavo es esta y es este te puedes quejar un poco más bajo que se te oye en el vídeo vale entonces a lo que íbamos donde pongo la olla donde pongas la olla no pongas la entonces yo creo que la olla lo voy a poner aquí en el centro le iba a poner fuera en principio o dios esto grandísimo a ver lo puedo poner aquí en medio podría quedar guapo o sea entrar a casa y tener esto aquí en medio lo que pasa que no sé si me va a estorbar un poco pero ya está puesto vale o sea a ver lo puedo retirar si lo necesito sobre todo por poner la recta o sea lo que más me gustaría sería que estuviera alineada sabéis o sea con respecto a la entrada y aquello o sea una cosa un poco así y esto para porque el ajuste de alineación con el suelo no no porque ahí sí en el otro lado no bueno vale ok entonces ahora supuestamente aquí dentro hay que esto no es tío a ver esto es solamente para darles de comer me cago en mi gracia pensaba que era en esto lo que se hacían las gachas o sea aquí dentro es donde les tengo que meter la comida no bueno a ver no está mal que esté aquí tampoco por lo menos ahora de momento como decorativo ya veremos si lo sacamos allí fuera pues entonces no tengo ni puñetera idea donde se hacen las gachas pensaba que era ahí y me acabo de comer tremenda la mierda sabéis bueno a ver me falta para hacer también el banco del herrero que lo vamos a hacer un momentito serían 75 barras de hierro y ladrillo así que voy a ir a picar de hecho si voy a ir a picar porque necesitamos hacer el banco del herrero para poder hacernos las herramientas ya de hierro y empezar a extraer recursos bueno perdonar que ya sabéis que cuando se carga por primera vez el juego va cargando las cosas conforme no las vamos encontrando entonces ahora es cuando ha cargado el sonido de de picar vale bueno que he dicho yo que ha cargado el sonido de picar ahora ha cargado el sonido de picar venga vamos a llevarnos todas las hideritas que podamos la vamos a poner ahí a a fundirse ladrillos creo que en principio tengo no me van a hacer falta más creo espero y deseo carbón me voy a llevar ya también un poco aunque tengo carbón como de momento para siete vidas ya luego después ya me irá haciendo falta casi seguro porque ya sabéis cómo es esto pero bueno el objetivo es simplemente dejarnos un par de cosas hechas sobre todo por cambiarlo en las herramientas y dejarnos hecha la armadura que es otra cosa que también quiero dejarme ya quiero dejarme ya lista he estado acumulando recursos vale que podéis ver por aquí que bueno pues tengo madera y tengo tengo piedra vale no tengo mucha madera las cosas como son pero bueno algo hay y vamos a pasar entonces aquí lo que me ha sobrado de hierro que son 40 creo que hacían falta 75 no recuerdo y vamos a poner a quemar aquí la siderita voy a quitar esto porque no me hace falta ahora de momento estos 16 no lo vamos a pasar aquí con esto tendríamos 56 creo que eran 75 lo que hacía falta para esta piedra la puedo dejar aquí de hecho y el carbón realmente lo vamos a dejar aquí vale más cosas he puesto más cajas vale podéis ver que hay algunas cajitas más por algunos sitios y esto simplemente porque bueno pues tengo que empezar a organizar un poco el contenido entonces he ido dividiendo cosas he ido sacando elementos a distintos sitios porque hace falta vale que si no nos vamos a liar entonces vamos a ver según lo que estuvimos mirando podríamos hacernos el equipamiento pesado vale lo que pasa que el equipamiento pesado evidentemente nos va a restar no solamente resistencia porque vamos a llevar más peso encima sino que luego después aparte por el estilo de combate que estamos llevando ahora mismo quizá nos interese algo más tipo medio vale entonces aunque hemos hecho esto y al final acabaría haciéndome alguna armadura esas de momento vamos a utilizar una armadura de tipo medio vale entonces de tipo medio sería esto vale necesitaríamos 15 barras de hierro y 10 de cuero y para lo que serían los pantalones que creo que son estos muslera media si efectivamente me hacen falta 12 barras de hierro entonces vamos a coger todo el hierro que tenemos aquí en un momentito nos lo vamos a traer para acá tal vamos a pasar aquí esto y ahora nos vamos a poder hacer el arnés medio y nos vamos a poder hacer las musleras estas de tal que aquí estas musleras a ver esta muslera pesada vale esta es la muslera media pues venga y deberíamos de ir pensando también en hacernos algún turbante alguna cosa vale porque realmente no llevamos nada por la cabeza podríamos hacer el casco ligero este necesitaría simplemente un poquito de cordel que tengo aquí he ido dejando algunos recursos ya os digo que los he dejado hechos simplemente pues por poder ir un poquito más rápido entonces deberíamos hacernos el casco medio realmente vamos a coger esto y vamos a hacernos el casco medio casco medio que sería capacete medio este de aquí vale vamos a ver si se van haciendo estas cosas realmente a nivel de resistencia no sé cómo irá de guay el tema este vale o sea no sé cuánto me protege cuánto no pero pero bueno lo vamos a hacer igualmente porque podemos básicamente y ahora con esto nos vamos a hacer el capacete medio hemos gastado bastante hierro pero bueno confío en que ahora mientras que vamos haciendo otras cosas porque tenemos unas cuantas en mente vayamos consiguiendo materiales vale está frente a una barra yo creo que las voy a dejar aquí me voy a equipar simplemente todo el tema este mirad eh chaval pero cómo ha cambiado esto eh cómo ha cambiado por favor o sea por favor per favore per favore vale vamos a ver cuánto 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 tenemos de momento aquí 63 de sidirita llevamos 17 yo creo que sí que me debería dar suficiente vale eh vamos a dejar quemándose otro poco y nos vamos a ir a dar una pequeña vuelta vale porque vamos a probar mira veis otra piedra que no no suena esto fue una cosa que eh os lo comenté ya ayer pero aún así hoy vuelvo a hacer hincapié en ello que yo creo que eh que esto como actúa como servidor o sea aunque estamos jugando en local actúa como servidor eh sí que joder qué susto coño se ha roto la la piedra con 27 años de diferencia sí que creo que que tiene que estar conectado a internet eh o sea casi al al 99% porque además cuando cuando te cuando te quieres desconectar de la partida te pregunta y te dice eh si te sales de la partida se desconectarán todos los clientes continuar y le dices sí o sea que está pensado para que esto sea cooperativo local básicamente bueno cooperativo o local vale cooperativo evidentemente online y por lo tanto prepara el servidor online me carga la piedra al lado es por llevarme ya en este mismo viaje un poquito de un poquito de madera mira que chulo va el personaje tío pero por favor o sea es que esto acaba de ser un más pero bastante gordo estoy dejando aquí todas las mierdecicas estas vale porque no las necesito encima y no sé hasta qué punto debería intentar dejar por aquí también hay por cierto aquí va piedra no piedra adentro aquí he dejado piedra que no debería estar aquí debe estar en otro sitio así que la vamos a cambiar y lo que sí que vamos a hacer va a ser poner toda esta siderita adicional aquí a quemarse así que ahora cuando vengamos pues debería estar ya todo eso más que resuelto vamos a dejar aquí esto y esto que realmente vamos a vamos a hacerlo bien vale a ver esto y esto lo quitamos de aquí lo vamos a poner aquí ahora esto lo vas a pasar por aquí ahí perfecto y vas a pasar también eso y ahora esto de aquí vas a pasar aquí la fibra la estaba guardando aquí lo que pasa que ahora mismo no me queda porque hecho hecho todo toda la fibra que tenía vale y vamos a bueno entonces arenisca también debería dejarlo pero eso lo vamos a dejar por aquí tengo todavía estos cajones como de cosas intermedias sabéis o sea cosas que no tengo todavía muy claro dónde van a ir porque tendremos que hacer luego después el caldero y otras cosas que nos van a ir haciendo falta pero quiero ir a mirar a ver si soy capaz de encaramarme por allí y saludar al escorpión vale vamos a intentarlo vamos a comer un poquito y podríamos beber también un poquito perfecto vale llevo el arco este y llevo flechas quiero probar qué tal de daño hacen las flechas de marfil que no lo sé porque tampoco es que sea yo aquí pero adiós pero si esto ah vale 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 no 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 quito quito adiós adiós eh eh esto es trampa es un bug no no es un bug realmente o sea eso es que se puede ocultar por ahí debajo me gustaría recuperar mi estamina gracias si bueno esto va a ser un combate intenso eh vale se vuelve a ocultar nos quitamos madre mía pero por favor o sea quiere darle a él vale recupera quiero darle un puñetero golpe fuerte ahí estamos vale estupendo se murió se murió vale carne de escorpión realmente no quiero o sea que vamos a darle con el pico me da quitina vale esto puede estar bien a ver con esto vale quitina me imagino que luego después lo podremos utilizar como como elemento para para hacernos armadura y tal eh cosas a las que he llegado conclusiones con lo del arco que a este no lo voy a hacer una puta mierda con el arco pero aún así vamos a encarabarnos por aquí y a y a sufrir un poco vale uy vale eh ponte a escalar cuando tengas estamina machote y en la medida de lo posible si podemos no hacer esto por la noche pues estaría guay también pero bueno ya que estamos aquí ya completamos pero vamos me canso el triple rápido ahora mismo eso es algo también a tener en cuenta yo creo que me voy a quitar la armadura a ver si así no me canso tanto uf uf me ha visto eh ahora si que no me puedo caer de aquí porque como me caiga me están esperando guau 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 engánchate ya a algún lado uf aquí 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 un espacio para descansar vale vale espacio para descansar perfecto recuperamos un poco vale estupendo y bueno como comprenderéis mi objetivo es hacer la guarrilla de intentar pegarle de aquí arriba eh la idea no es matarlo porque evidentemente no creo que vaya a conseguir llegar a matarlo pero lo que si es donde coño esta ver cuanto cuanto le quito vale osea donde pijo esta tu escorpido veras tu me lo voy a encontrar ahora de frente me voy a reir menos ah miralo miralo se le ve la colita mueve la mano a ver mueve la colita mamita rica me cago en tu jajaja no 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 pero no te tires encima de el coño desde luego conan es que eres muy tonto a ver no pero pero venga coño que me cago jajaja sube sube ah mira desde aquí arriba también lo puedo pegar aquí no me aquí no me da vamos a jugar a que te mueres le he dado ahora si le he dado puedo interactuar con el bicho este le estoy dando al al suelo en lugar de no le quito una mierda os habéis dado cuenta ahora mismo se está partiendo el hojaldre en mi puta cara vale vamos a ver estas son las flechas de marfil que no se si son las mas duras reducción de salud 6 reducción de salud 12 vale no estas son las las cortantes son las mejores vale pues entonces vamos a ir por orden como hay que gastarlas todas vamos a ir pegándole vale me he quedado sin munición pasamos a las siguientes esto es muy guarro tío pero vamos es que no que vamos que no que no lo mato o sea que puedo parar tranquilamente porque además si le podré enganchar la cabeza pues todavía pero es que le doy al le doy al canto este vale venga pongámonos ah está bien lo hemos intentado yo ya no estoy no existo tú 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 venga vamos a saltarnos bueno me podíamos saltar de un poquito menos altura pero vamos no pasa nada el caso es que mi plan con este material ahora mismo que llevo encima no no fufa vale o sea me tengo que equipar un poquito mejor parece ser ah y esto tiene que dar un huevo de corteza porque las rocas o sea las maderas estas secas son las que más corteza daban y esto me va a venir de puta madre porque tengo piel para aburrir allí así que mira mira que bien mira que bien esto no me lo esperaba yo vamos a ver un poco de agua vale y de momento pues básicamente es como si no hubiéramos hecho nada prácticamente pero bueno hemos averiguado cosas vale estoy sin resistencia los escorpiones están lejos ay vamos a ver si conseguimos apañar el resto de cosas que tenía pensadas para hoy tema importante que ya llevamos armadura vale aunque sea una armadura media pero ya llevamos armadura vamos a coger esto aquí lo cual para mi está guay ahora vamos a ver si hacemos el banco del herrero nos podemos empezar a hacer cosas ya de las herramientas de hierro para ir sacando más recursos que eso también nos va a venir muy requete bien vale tenemos 71 creo que eran 75 si mal no recuerdo para hacer el el banco ese vamos a ver banco de carpintero no el banco del herrero voy a acabar poniendo herrero y termino antes lo sabéis ¿no? para el carpintero que se ya lo ha mirado donde pijo está ah vale aquí coño no lo veía vale son 75 barras de hierro o sea me faltan me faltan 4 y 50 ladrillámenes los ladrillos ya tenemos 74 esto está ya casi ladrillos tengo 64 con lo cual guay también y de aquí nos cogemos este que acaba de salir y nos hacemos ya nuestro banco del herrero la idea es ponerlo también aquí abajo vale o sea vamos a vamos a intentar tener muchas cosas quizá demasiadas pero bueno no pasa nada porque como luego después si lo necesitamos podemos mover cosas de sitio vale pues no creo que vayamos a tener excesivo problema yo creo que va a ir en aquel lado porque en este a lo mejor me cabe ahí pero no lo tengo no lo tengo asegurado ahora enseguida lo vamos a ver así que bueno con esto podríamos empezar ya con las armas de hierro y con las armaduras porque voy ahora mismo con una espada de piedra topocha y necesitaría empezar a hacerme ya una cosilla un poquito más más cookie ¿sabéis? o sea algo con lo que un poco más galleta el tema a ver se solapa con otro claro porque esto es grande como su puta madre ¿no? a ver lo puedo poner aquí mira, mira me va a caber me va a caber no, ahí no me cabe pero bueno, pues lo podemos poner un poco es que se me va a quedar esa quinica de ahí tío me da mucha rabia que se me queden espacios sin sin vale, entonces vamos a intentar ponerlo aquí ¿vale? algo así así se nos queda esto aquí y esto lo acabaremos viendo y ya está esto pues nos lo sacaremos allá afuera o algo como total es para que coman los esclavos si todavía no tenemos esclavos pues lo podemos poner de momento por aquí afuera aunque me molaba como centrito de casa ¿sabéis? o sea pero bueno quizá lo podamos poner por aquí así en joder es que hay que ponerlo mega inclinado ¿eh? para que para que te lo pille hay que ponerlo ahí que parece que está volcado pero bueno me tengo que enterar de como narices hacen lo de las gachas porque eso sí que es un tema importante ahora dice aquí gachas ¿cómo? vale podemos desmontar barras de hierro desmontar barras de acero podemos hacernos ya el pico que serían con 20 esto sería también con otras 20 vale pues entonces vamos a vamos a por el hacha y el pico como algo primordial ¿vale? o sea necesitaría 20 necesito un poquito más de hierro entonces o siderita siderita vale vamos a coger por aquí que tenemos bastante yo creo que casi que lo primero joder tío lo de que cargue a ratos y a veces el sonido ahora tenemos sonido genial esto ya es algo que ya tenía que estar cargado hombre ¿para qué pago internet? ahora que no estoy haciendo nada a la piedra ¿no? me dicen vale vamos a ver por aquí vamos a ir solamente por piedra o sea piedra perdona a por a por siderita aunque hay carbón y hay cosas pero quiero solamente siderita ahora mismo si puede ser si ustedes me lo permiten vale ahí hay siderita un poco de pupa pero no pasa nada porque somos barbarian esto por aquí esto por aquí y es que nos tenemos que preparar bien vale porque por lo que he estado viendo el tema de las mazmorras y todo ese tipo de cosas va a estar chungo de cojones vale entonces dar el paso a la edad de hierro es algo importante allí todo lo que hay voy a meter esto simplemente por no llevarme tanta cosa encima y esto que pasa que por cada dos es un es una barra o como esto no lo se ha extrañado un poco que se haya quedado todo eso pero bueno vamos a picar aquello allí que llevemos bien de hierro para dejar ahí preparado para que se vaya para que se vaya haciendo y nos vamos a ir a verlo en la ciudad para que veáis que se puede que se puede entrar sin problema ninguno ahora fijo que entro y me empiezan a partir la cabeza por los cuatro costados pero que hasta ahora lo que he visto no había problema entonces vamos a intentar enganchar alguno de los que haya por fuera lo que pasa que parece me tengo que hacer la porra pero lo vamos a hacer ahora en un momento y vamos a intentar ir ya a pillar a alguien problema lo de las gachas que no que no sé todavía como van pero bueno nosotros vamos a intentar ir a esclavizar pese a que parece que la gente allí es muy maja muy simpática pero nosotros no lo somos tanto vale entonces vamos a intentar ir a lo que viene siendo el esclavismo vamos a ver esta sería la porra necesitaría fibra y cuero vale no pasa nada porque tengo las dos cosas así que ahora lo hacemos en un momentito lo que sí que vamos a llevarnos es todo esto simplemente por el rollo de lo que es que se quede haciéndose el hierro mientras que nosotros vamos a secuestrar gente es algo que no sé creo que es bonito vale entonces ahí ya no lo voy a no lo voy a picar vale en el momento creo que con esto tengo material de sobra y todo esto aunque tenemos aquí lo que es la casa la quiero ampliar y tal vale o sea luego después desde aquí arriba pues a lo mejor hacemos un puentecito completamos casa por ahí arriba no sé ya iremos viendo ya sabéis que que soy un soy un fan del tema de hacer cosas raras así que tendremos caña y esto que pasa porque no porque no está chuscando porque no chusca vale ahí hombre caña eso vale entonces hemos dicho que necesitábamos simplemente fibra que aquí no tengo pero sí que tengo las ramas y por aquí sí que tengo fibra perfecto pobrecillo eh da hasta pena lo que pasa que luego después se me pasa la corteza perdonad voy haciendo como muchas cosas al mismo tiempo pero es que es importante que vayamos que vayamos completando vale aquí tenemos ya esto ahora eso que se vaya haciendo y nos llevamos el cuero bien hecho entonces aquí tenemos más cuero tenemos también piel que he dejado preparado vamos a ello necesitábamos para hacernos la señora porra todo lo que llevamos encima bien hecho cosa número uno solucionada cosa número dos vamos a coger el hierro que hay aquí y nos vamos a hacer con esto y esto el pico lo primero de todo el pico o el hacha casi que el pico para sacar más o el hacha o el pico o el hacha bueno si voy a hacer las dos cosas que más me da hacemos primero una después la otra y ya está ¿cuántas barras tengo ya aquí? ya tengo trece o sea que no pasa nada porque lo voy a tener lo voy a tener hoy o sea eso darlo por hecho que ya ves tú me faltan seis barras que eso va a ser un ratito lo que es importante que ya vamos a tener nuestra nuestra hacha de hierro y eso es un perfecto un perfecto ¿vale? porque esto nos va a dar más materiales el hacha esa la voy a dejar ahí de momento no la quiero para nada ya tengo la porra tengo las ataduras de fibra con las que me puedo traer al al esclavo así que yo creo que vamos a vamos a proceder a un secuestro ¿vale? voy a dejarme creo alguna cosa los ladrillos por ejemplo la verdad que no sé para qué lo llevo encima así que esto lo podemos dejar por aquí la piedra la vamos a dejar aquí la madera ah esto es leña seca ¿leña seca? la primera vez que veo la leña seca no sabía ni que existía la quitina también la vamos a dejar por aquí las ramas esto no va aquí esto si va aquí y el cuero que lo vamos a dejar aquí ya está ya estoy como veis intentando ser un poco ordenado con los materiales y con las cosas porque si no esto va a ser un despelote bastante hermoso venga vamos para arriba y ahora os voy a ir enseñando el rollete este cuando vengamos tendremos el pico y podremos continuar haciendo cositas pero de momento vamos con esto hoy creo que no lo he dicho pero lo vuelvo a repetir muchas gracias a todos los que estáis siguiendo la serie me alegro mucho que os esté gustando el tema porque de verdad que que se agradece un montonazo lo que no he mirado disculpadme voy a mirar un momento en dotes tengo ya más cosas para ir aprendiendo vale he estado mirando lo de la caja y todo eso pero que de momento no lo podía hacer pero lo que si que quería mirar es lo del tema de poder hacernos las espadas de las espadas de hierro que no se si vendrá ya por aquí en armas o donde mira aquí espada ancha de hierro esta ya me la puedo hacer la podríamos desbloquear que se crea en el banco del herrero las mazas también que tengo además un beneficio en armas romas la espada de corte de hierro también el hacha de hierro también el copés estigio este también joder macho tenemos ya demasiadas cosas para hacernos más que nada porque ahora mismo voy a ir con un arma pocha y voy a tener que pillar a un esclavo pocho pero bueno no pasa nada a ver aquí el objetivo es el que es abrir cabezas a partir de ahí ya iremos viendo vale por aquí viene uno y mirad fijaos mientras que los otros sitios me atacaban este no me hace ni puñetro caso es un zamorio vale estos son de de castilla y león a ver veis no puedo interactuar con él tampoco le doy a la e y no sale nada y lo que yo no sé si en un momento dado ya que está aquí si si puedo si puedo oh dios no le quito una mierda oh dios que liada oh dios que liada vale no le quito una mierda a este señor eh y está está muy duro wow está muy duro está muy duro venga hasta luego vamos a hacer como que tú y yo nunca nos hemos visto y yo recupero la estamina que te parece huye pero agárrate vale vale vamos a aparecer en la cama yo que cagada más curda y así quería yo coger esclavos causante de tu muerte tu personaje estaría guapo que pusieran ahí porque eres gilipollas básicamente me he muerto por su normal y lo que no sé si ahora esto me va a afectar en algo para el tema de las relaciones con esa ciudad que es lo peor de todo que encima todo como ahora me tomen manía estoy al lado y son muchos y están muy fuertes por lo que acabamos de ver por aquí debe estar mi cadaverico ¿no? yo me he tirado por algún sitio de estos a ver hola ah aquí está hola recoge todo hostia que cutre tío que cutre ha sido esto mira que he visto cosas cutres y luego después está la forma que he tenido de morir y yo le iba a dar con la porra todo feliz sabes o sea en plan de este me lo incoyó pero vamos o sea me cago en todo que eso me han tapado los mandatos vale pues definitivamente tenemos que hacernos la espada antes de antes de liarnos a hacer más tontunas de estas a ver un segundito este es el que este lo voy a guardar ahí este lo pongo por aquí vale vamos a dejarnos de hacer el imbécil y vamos a ver lo primero de todo el tema ese que os digo de aquí puedo sacar piel ¿verdad? si claro que si pues ya estaría bastante bien vale tengo que hacerme ya también el cuchillo de de sollar y y el hacha esa de carnicero pero la buena ¿sabéis? o sea la de la de hierro que es otra de las cosas que tengo ahora mismo pendientes tengo demasiadas cosas pendientes lo sé pero pero es como que ya habéis visto que ahora mismo aunque tenemos los recursos en plan bien ¿sabes? o sea que estamos consiguiendo bastantes recursos y tal aún así somos unos mierdas de cuidado ¿sabes? o sea por cierto moví también la hoguera de sitio ahora la tengo aquí brazo amputado cocinatelo tío toma he sacado tres brazos de mi cuerpo ¿cómo se hace eso? pues no os explico cuál es el tercer brazo pero alguien se va a comer una tremenda a ver desde aquí vamos a dejar esto vale ya tengo por aquí para hacer la espada y todo eso pero me voy a hacer lo primero el pico importante y vamos a ver qué es lo que necesito para hacer estas cosas son también de 20 o sea que que bastante bien son todas de 20 son todas de 20 me podría hacer entonces la maza lo primero está por ahí alguien moribundo es que no sé si canta llora jime no lo tengo muy claro pero bueno venga a ver si se hace la maza esta y por lo menos a ver más equipado estoy se me ha quedado un brazo aquí también he sacado cuatro brazos como coño he hecho para sacar cuatro brazos amigo míralo ah esto es carne humana vale vale esto es simplemente carne humana y digo como haya sacado un cuarto brazo o fuck logic no yo que sé vale a ver que le falta esto la 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 vale perfecto perfecto vale pues ya tenemos este arma no sé a nivel de daño si lo pone por aquí lo que sí que está claro es que ahora mismo pues supuestamente con este arma deberíamos de de hincar un poquito más y debería hacerme un escudo ya que estoy ¿sabéis? o sea yo que sé ya que vas a a ver me encanta cuando cuando sé escribir escudo de madera bueno yo que sé no es lo que tenía pensado tenía pensado hacerme un escudo ya de de yerramen pero claro no lo he aprendido a ver vamos a venirnos aquí ya que nos ponemos vamos a hacernos un escudo en condiciones ¿no? no sé ¿dónde están los escuditos plus más más? porque estos son armaduras pinturas de guerra objetos de calidad ¿dónde pijo está? ¿lo han metido en armas? coño está en armas tócate tócate el floripondio tío vale entonces ¿me puedo hacer el escudo este de coraza? según esto se hace en el banco el armero vale el banco el armero es este aquí ok tenemos entonces este escudo que sería con tres de caparazón de cría de lomo azul pero ¿qué coño es eso? o sea si no sé ni qué es el lomo azulado vale entonces definitivamente me voy a hacer uno de uno de madera y ya está y gracias vale aquí tenemos madera madera vente para acá y este sería venga hazte el escudito pocho que no pasa absolutamente nada por llevar un pochi escudo el pochi escudo para mí ahí estamos vale entonces vamos a dejar aquí en la caja está esto vamos a ir dejando ya también la fibra el cordel no iba aquí pero bueno lo vamos a dejar aquí y las ramas tampoco van aquí pero las vamos a dejar aquí porque no me apetece llevar tantas cosas encima vamos a ir con con esto no sé cómo se levanta el escudo bueno esto se ve más powerful eso sí que vale eso se esquiva exactamente igual vale con el control se pone el escudo ok pues vamos a probar con con un esqueleto uy un esqueletoide un bueno ya me entendéis un puto mierda de estos de los que envenenan un escorpión cojones bueno hay un escorpión más pequeñito no sé por probar con algo que no me vaya a meter un aguijón y le vaya a sobrar medio pecho todavía por atravesar ¿sabéis? o sea a ver este este por ejemplo que no sé este tiene tiene buena pinta hola vale estaría bien el tema vale escudo escudo ahí oh oh no me no 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 vale disculpadme es que me han atacado por la espalda y no me lo estaba esperando yo eso me quitan muchísimo o sea lo de hacernos ya ves tío se me ha ido hasta hasta el ratón ahora mismo no no manejo el ratón tío ay la madre ya está la madre que me parió o sea están muy fuertes tío esto iba a ser un episodio bonito y se si si encarámate ahora no te jode ahora que te has dejado los cuernos contra el suelo vale ahí está mi cuerpo solo abandonado falto de cariño y de amor me pongo a pelear sin estamina punto número uno 10 de 10 para mi voy encima de todo a por uno y vienen dos o sea hay que tener cuidado hay que tener cuidado yo pensaba que iba a ser más fácil esto pero pero que ya estoy viendo que no o sea el combate no es lo mismo cargarte un ciervo que cargarte unos mierdas de estos o sea también es cierto que no ha sido el mejor combate visto en la historia y también este todo me voy a llevar unas cuantas unas cuantas piernas más o sea vale joder me había parecido que venían ya vale ponte esto por aquí esto por aquí esto te lo equipas 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 está claro que me tengo que hacer todo el equipamiento o sea no sé si lo habéis notado pero estoy un poco carente y a lo mejor el combate podría empezarlo con ¿qué le pasa? le salen burbujitas bueno dame tu piel rigor mortis no se puede recolectar que rigor mortis esto está esto está perfecto me cago dicen que está está hecho una asesina ya el hombre este vale vamos a ver si encontramos por aquí algún otro escorpión que no esté al lado de papa oso vamos a ver si conseguimos atraer a uno que a ver atraerlo debería ser fácil porque sería pegarle nada más que un rampazo ¿no? es de lejos y ya está pero es que como tengo tan malas experiencias ya voy a coger una de estas que estas son las buenas a ver darle la edad ignorarme me ha ignorado no le he dado tío en serio a ver están están bien lo de las flechas o sea no nos engañemos no te pongas en medio y se mueve en el último segundo me cago en el puto neo dos coja y se para ahora venga esa le he dado esa le he dado lo malo que vienen los dos yo solamente quiero pelearme con uno o me gustaría solamente pelearme con uno vale, 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 vale esto está está bien cúbrete ah, vale, vale, vale o sea a ver que es simplemente porque soy un puto mantecoso pero yo creo que antes me lo podía haber cargado vale, ya está, ya está o sea porque soy un puto manteca ya está no pasa nada vamos a llevarnos la quitina porque creo que me es más útil que la carne vale o sea que antes me han dado para el pelo pero porque porque soy imbécil y ya está porque ya está no tiene no tiene otra explicación vale, vamos a equiparnos la flecha que me queda esta la de marfil simplemente por gastar flechas esto no no tiene más explicación más allá de que quiero joder y se me muero el último puñetero segundo ¿os habéis dado cuenta? le he dado porque le he dado pero pero también me ha ignorado o sea yo creo que le he hecho tan poco daño que he dicho paso de ti puto cazador de escorpiones bueno, así poquito a poco yo creo que me hago a ello estoy metiendo unos combos puta madre oh gente para acá he dicho mierda que todo reviento vale, me han dado otro otro logro lo cual está muy bien vale y ahora vamos a a darle candela aquí vale 81 y quitina vale me gusta me gusta me gusta sí que se nota lo del tema este lo que pasa que yo creo que para para conseguir esclavos todavía ando un poco pocho pero vamos a intentarlo vale lo que pasa que llevo 39 minutos de vídeo y lo voy a tener que dejar aquí pero está bien está bien me ha gustado me ha gustado me ha gustado me he sentido poderoso aunque sea al final del vídeo aunque sea al final pero me he sentido bien me he sentido bien eh lo dejo entonces por aquí el vídeo chicos nos vemos en el siguiente y muchas gracias por seguir la serie espero por ahí vuestros comentarios y vuestras cosicas y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chao